¿Qué bien que al final has podido venir? Sí, al final te vamos a ver Lo que tú quieras, eres el invitado ¿Quieres ver esta? Uff, no, es que Harry Potter no me gusta ¿Cómo? ¿No te...? Bueno, vale ¿Y esta? Va, va, esta sí Bueno, ¿sabes qué? Esta no me gusta Bueno, a ver, entonces ¿cuál? ¿Esta? No ¿Esta? No ¿Esta? No Oye, ¿vas a elegir una o...? A ver, mejor dame el mando Veamos esta Cuando tu amigo humilla a tu hermana Sí, sí, por eso no he vuelto ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Vas a salir así? Eh, sí, ¿por...? Ah, nada, nada, solo te digo, la guardería está por ahí, ¿vale? ¿Cómo que la guardería? A ver, es que esa ropa... Sí, la verdad te queda fatal ¿Qué has dicho? ¿Cómo que qué he dicho, Loro? ¿Cómo te atreves a decirle eso? Es la persona más amable y hermosa del mundo Pero si tú le has dicho lo mismo No, 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 vete de mi casa, vete de mi casa ahora mismo De verdad Gracias ¿Cuándo ves una peli con tus amigos? Oye, ¿y si vemos una peli? Vale, a ver, buscamos Va Ustedes han pasado tres horas Sinceramente está un tiktok todo el rato Sinceramente yo también Oye, ¿y si vemos esa de ahí? Sí, sí, esa A ver, yo ya la he visto, pero si quieres la podemos ver Ponla, ponla Ese es mi favorito Uy, pues vas a llorar un montón en el final A la peli no hagas a la peli No he dicho nada, a ver, tampoco es para tanto Ese me suena un montón, a mí también me suena, no sé Ah, es el de la casa de papel Ah, es verdad Que sí, mamá, estoy leyendo Oye, ¿por qué no has venido ya al cole? Ya, es que me sentía muy mal por la mañana Ah, bueno, espero que estés mejor Oye, pero no habéis dado mucho, ¿no? Porque ayer no dimos casi nada Bueno... ¿Cómo que buena? Ayer dimos una hoja, por eso he faltado hoy Bueno, mira, si quieres te mando lo que hemos dado hoy para que veas Vale, vale, gracias Espero que no sea mucho Ah, bueno, es una hoja Ey, ey No, para ¿Qué es lo que pasa? Justo el día que no voy Cuando tu amigo rompe algo en tu casa Bueno, ¿qué quieres hacer? Lo que quieras No, no, tú eliges que te des la invitada Vale, pues... ¿Jugamos con esto? Ey, 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 cuidado que eso es nuevo, ¿eh? Que se me cae, que se me cae Por favor, cuida Que no se me... ¡Ay, no, qué he hecho, lo siento muchísimo! No pasa nada, ¿eh? Ay, no, justo rompo eso Ya, ya diré que fui yo, no te preocupes Mamá ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas de esa cosa que tanto te gustaba? Se ha roto ¿Qué? Fue mi amiga, ¿eh? Fue mi amiga Lo que tu madre piensa que van a hacer tus amigos Así está bien Ay, no, Iker, ¿qué es todo esto? ¿El qué? No sé, dímelo tú ¿Quieres que vengan tus amigos y vean todo este desastre? ¿Pero qué desastre? Además ni les importa Bueno, pues a mí sí me importa Así que recógelo Hola ¡Oh! ¡Pero qué desastre! Pero cuánto polvo Ay, muy bonito, ¿eh? Todo esto es organizado Mira, había el amigo aquí a ver una peli Pero esto es inaceptable Me voy ¿Hacer amigos antes? ¡Ay! Ah, ten cuidado Pero si has ido tú ¡Hala! ¿Tú también tienes un peluche? Sí, me encantan A mí también El mío se llama Pepe El mío es Stitch Mejores amigos ¡Mejores amigos! Ah, pero ahora Hola, tú eres la nueva, ¿no? ¿Cómo te llamas? Antes que nada ¿Qué signo eres? Eh, Capricornio, Capricornio Pues yo soy libre Así que tú y yo no podemos ser amigos Así que no sé qué haces aquí hablándome a mí Vete Vale, vale ¿Cuándo vas a la casa de un amigo Y no te gusta la comida? Siéntate, siéntate Toma, Iker, tu comida Ah, muchas gracias Ay, no, odio los garbanzos ¿Todo bien? ¿No te gusta? Sí, sí, me encanta, me encanta Eh, mamá Creo que no le gustan No, no, estoy Estoy esperando hasta que se enfríe Ah, vale Ay, me alegro ¿Ves? Ya decía yo que te iban a encantar Listo Ay, qué rápido ¿Quieres? No No, porque estoy lleno Ah